¿Vale la pena ir a un bar inclinado donde la moza tarda un poco más en llegar? ¿O donde tiras un maní y... ¿Vale la pena ir a un bar donde no se puede jugar a los dardos? ¿Y donde te puede tocar la cuenta de otro? Sí, vale la pena, porque para lograr la espuma perfecta, el placer vivo tiene que ser a 45 grados. Y por eso, inclinamos el bar. ¡Fa! Venía Penitentes a conocer el primer bar inclinado del mundo. Nada mejor que los Andes para servir bien una Andes.